Amigos, tienen que ver esta película de terror llamada Black Phone. Aquí les cuento por qué. Y por cierto, este video tiene la participación del director Scott Derrickson. Así como lo escucharon. Amigos, bienvenidos a BCX, donde hoy vamos a hablar acerca de una nueva película de terror llamada Black Phone. Antes de empezar, les recuerdo suscribirse al canal para que no se pierda ninguna reseña de futuras películas. Primero tengo que decirles que a mí me gustan mucho las películas de terror. Yo sé que luego digo, sí, me gustan mucho las películas musicales, me gustan mucho las películas de terror, me gustan mucho las películas de superhéroes. ¿Qué hay que no te guste, Mr. X? ¿Qué hay que no te guste? Sí, yo sé que puede sonar trillado de vez en cuando, pero honestamente soy una persona que ha visto muchísimas películas de terror. Desde las más chafas chafísimas, como El Cordero Asesino, películas de antaño como Psicosis, o películas loquísimas como Cabin in the Woods. Con eso tengo que decir que a mí particularmente, si algún día me dieron la oportunidad de dirigir, seguramente haría una película de terror. Así que definitivamente dentro de todos los subgéneros y géneros que existen del cine, el terror para mí es un lugar muy especial. Por eso es que año con año, la verdad es que trato de descubrir nuevas cosas, porque en general las películas de terror que salen en el cine son olvidables. Ya hemos hablado acerca de los problemas que tienen las películas de terror, que recaen mucho en los jumpscares, que la verdad están hechas por hacerse simplemente por cumplir un cometido de tener una película de terror en cartelera, pero que al final de cuentas la mayoría son estúpidas y lo peor de todo, aburridas. Pero creo que últimamente ha habido una nueva camada de películas muy buenas, por ejemplo como The Lighthouse, o como Midsommar, o como la película de Get Out, que creo que han hecho ver que el terror es algo mucho más interesante que simplemente jumpscares. Y bueno, ¿de dónde viene Blackphone? Para empezar hay que decir que el director Scott Derrickson es más conocido actualmente por haber sido el director de la película de Doctor Strange 1. Sin embargo, previamente era un director conocido por películas como El exorcismo de Emily Rose y Sinestro. Y esos tintes de terror se pueden ver un poco en la película de Doctor Strange. Ahora, tengo que decir, la neta es que la película de Doctor Strange 1 no me parece que sea una basura para nada, pero definitivamente no creo que sea la mejor película de Scott Derrickson. Quizá lo más destacado sean los visuales que tenemos en la película. Después de Doctor Strange 1, Scott Derrickson iba a hacer la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero por razones desconocidas, que de hecho yo mismo le pregunté al director por qué había dejado esta película. Bueno, él dice que tiene un acuerdo con Disney donde no va a hablar de eso, así que realmente no sabemos por qué dejó la película de Doctor Strange 2. Sin embargo, después de haber dejado Marvel, regresó a hacer lo que lo hizo más famoso, y es películas de terror. La verdad, tengo que serles honesto, la película de Blackphone cuando vi el tráiler, me pareció una película bastante chafa. Sin embargo, ya habiendo visto la película, la verdad es que quedé bastante sorprendido. La película de Blackphone está inspirada en la novela del mismo nombre, hecha por el escritor Joe Hill, el hijo de Stephen King. La película se centra en un asesino serial que ha secuestrado niños en un pequeño pueblo, pero que eventualmente se cruza con un niño que se llama Finney. Este queda atrapado en el sótano del secuestrador, pero ahí hay un teléfono muy extraño. Este teléfono no está conectado, sin embargo, cada cierto tiempo empieza a sonar. A través de este teléfono, Finney se comunica con los otros niños que han sido asesinados, y le dan pistas para que pueda escapar. Sin embargo, la misión no es para nada fácil, y tiene que lograr escapar antes de que lo asesinen. Para empezar, vamos a hablar acerca de Blackphone y que está escrita por Joe Hill. Joe Hill no simplemente es el hijo de Stephen King, la verdad es que por sí solo ha creado ya una carrera bastante fuerte, y se han adaptado a varios de sus trabajos, a series o películas. Ustedes lo conocerán por Lock and Key, la serie de AMC Nosferatu, y bueno, ahora acaban de adaptar su novela de Blackphone. Del trabajo de Joe Hill yo puedo decir que realmente se siente como el hijo de Stephen King, sobre todo lo podemos ver en esta historia de Blackphone, donde tenemos protagonistas pre-adolescentes que están viviendo en el pasado, en este caso en los 70s, y que sí se tienen que enfrentar a una entidad oscura. Si Stephen King tiene a personas normales enfrentándose contra monstruos o también contra asesinos, Joe Hill todavía va a llevar un poquito más allá ese concepto y hacerlo un poco más espiritual o sobrenatural. En historias como Lock and Key, cada puerta que hay ahí en esa historia abre un mundo a un universo. Entonces cuando en It simplemente tienes un ente cósmico, en las historias de Joe Hill puedes tener algo mucho más extenso y más alocado. En ese sentido, aquí el factor que va a hacer diferenciar esta película es el teléfono negro con el cual el personaje principal puede contactarse con los fantasmas. Pero no solo puede contactarse con ellos para hablar con ellos, sino que realmente tenemos una conexión espiritual con estos personajes, y con una misión en específico que es encontrar la venganza. Scott Derrickson no oculta las referencias que tiene para esta película, y puedo decir que esta es una mezcla entre It y Masacre en Texas. Por un lado tenemos este grupo de niños, que no, no son los niños tipo Disney, son los niños que son groseros, que son rebeldes, y que viven en una época de Estados Unidos bastante álgida. Por el otro lado, con el vínculo que tiene con Masacre en Texas, tenemos un personaje malévolo que usa una máscara, y que va a estar persiguiendo a nuestros protagonistas. En una historia de cierta manera frenética, que te va a mantener al filo del asiento. Y regresando al punto de It, algo que me había gustado mucho de esa novela, y aparte de la adaptación que hicieron a las nuevas películas dirigidas por Andy Muschietti, me gustaba que los adolescentes o preadolescentes se comportaran como realmente se comporta la gente de esa edad. Muchas películas nos han hecho creer que las personas que tienen 13 años son todavía muy ingenuas, y sobre todo en las condiciones que viven nuestros dos protagonistas con un padre abusivo, la verdad es que los niños son un poco más cínicos y más adultos de lo que podemos creer a veces. Eso hace que nuestros protagonistas sean tridimensionales, y que te vincules con ellos muy fácilmente. Posteriormente, cuando llegue el gran villano, interpretado por Ethan Hawke, la película cambia a ser una cinta de terror. Ethan Hawke la verdad es que lo hace bastante bien, independientemente que su rostro está oculto la mayor parte de la película. Digamos, vamos a tener una interpretación a la Tom Hardy, donde el personaje tiene cubierta la cara, pero aún así tiene muchísima presencia en pantalla. Y también lo que me gusta de esta película es que si bien el concepto puede ser un poco grande, con la idea de que varios niños se comunican a través de un teléfono, la manufactura es de cierta manera sencilla. Estamos en muy pocas locaciones y la mayor parte del tiempo estamos en este sótano-búnker, donde nuestro protagonista tiene que ir descubriendo pistas para salir de ahí. A mí me gustan mucho este tipo de películas, donde quizá no tenemos que viajar a muchas partes del mundo, simplemente estamos concentrados en un espacio muy pequeño, y eso empieza a crearnos a nosotros mismos claustrofobia, y a concentrarnos primero en la historia y después en las actuaciones. Y la verdad Mason Thames, que es el niño protagonista, lo hace bastante bien. Es un niño que demuestra inocencia, pero al mismo tiempo garra. La película en general podríamos clasificarla como un thriller. Sin embargo, sí llega a tener momentos de jumpscares. Pero estos jumpscares, a diferencia de otras películas, los considero que están en el momento correcto y justo. No vas a tener 74 jumpscares a lo largo de la película. Vas a tener 3 pero muy bien posicionados. Y lo segundo que me gusta mucho de esta película, es que tiene un concepto de los fantasmas, que a mí me agrada mucho y que de hecho tiene que ver mucho con cómo Guillermo del Toro ve a estos seres. Los monstruos no son los seres de otro mundo, son los mismos humanos. Y de hecho los personajes, por ejemplo en las historias de Guillermo del Toro, tienen que unirse con los monstruos y con los fantasmas para destruir a los humanos corruptos. Ese concepto me parece fascinante, le da un giro bastante bueno a que simplemente hay un fantasma malo por ahí, y empodera la historia para ser absolutamente catártica en su final. Ahora bien, tampoco estamos hablando de que esta sea la mejor película de la historia mundial, pero es una película bastante efectiva, que llega al punto y que te emociona. Y tiene que ver mucho con películas como Saw o Hostal, o como ya dije, Masacre en Texas, donde el personaje principal debe de escapar. ¿Y qué hace que a ti como espectador te pongan los zapatos del protagonista? ¿Qué harías tú en esa situación? Y eso hace que la película sea absolutamente divertida. Resumiendo un poco por qué me gustó mucho esta película y por la cual se lo recomiendo, es que es bastante oscura, incluso en el tratamiento de sus personajes. Aunque estos sean niños, se comportan realmente como personas del mundo real. Después de eso el concepto es bastante grande, pero está bastante condensado en un espacio bastante limitado, que permite que la acción sea frenética e intensa. Las interpretaciones son muy buenas, tanto de los niños como de los adultos, y la verdad es que el final es bastante encorazonador. Justamente porque es una película absolutamente catártica. Habla acerca del espíritu humano, quizá no de manera tan literal, pero sí a través de la búsqueda de la fortaleza interior de un niño, que a su vez representa la voz oprimida de varios niños que han sido silenciados a lo largo de los años. Por lo cual les recomiendo ver esta película. A final de cuentas creo que se la van a pasar bien independientemente de todo lo que he dicho. Y bueno amigos, antes de irme quiero compartirles brevemente algunas preguntas que le hice al director Scott Derrickson, que nos dejan ver un poco más a profundidad cuál fue su idea al crear esta película de Black Phone. Bueno, primero tengo que decir que me encanta este filme, y no digo esto a nadie que me intervío, solo por decirlo. Me encanta este filme, me lloré al final, así que tengo muchas preguntas. Estoy muy emocionada con este filme. Me encanta escuchar eso, ese fue mi objetivo. Me intenté crear un filme emocional que hubiera un impacto emocional, especialmente al final. ¿Cuál fue como regresar a un filme íntimo, después de dirigir un filme grande budgetado como Doctor Strange? O sea, creerlo o no, no se sienten muy diferente a mí. Quiero decir, hacer un film de 200 millones como Doctor Strange es exaustante, porque lo grabas por tanto tiempo. Pero grabar un filme siempre es bastante similar. Estás siempre en un lugar, siempre tratando de crear algo emocional, siempre tratando de contar una historia. Y no tienes suficiente tiempo o dinero. Siempre te van de tiempo y van de dinero. Pero creo que si pudiera describir la diferencia... Doctor Strange es un filme personal para mí. Hay mucho de mi propio punto de vista y mi propio emocional take en ese material. El Black Phone es un filme muy personal, el más personal que he ha hecho. A lot de lo que está en el escenario viene directamente desde mi adolescencia. Yo tenía la edad de Finney, 12 años, en 1978. Lo que vemos en su vida, en su casa, con sus amigos, con los burles en su vecindad. Estas son cosas que fueron tomadas directamente desde mi propia adolescencia. ¿Qué hizo elegir Ethan Hawke como antiguo? ¿Y hubo alguna objeción en su parte de usar una masca en el filme? I told him before I gave him the script to read that he would be wearing a mask the whole time. He told me before he read it, he said, I probably won't do this. I don't really play villains, which I had not thought about. But he really hadn't played any villains that I could think of. I think that the mask was actually one of the reasons he did the movie. I think that Ethan is a real artist and Ethan likes to challenge himself. And I think that he doesn't want to repeat himself. And I think that when he read the script, he saw an opportunity to do something that hasn't been done before. Which was to deliver a complex, nuanced, fascinating, and ultimately terrifying performance from behind a mask. And I think that Ethan's performance was really brilliant because he let the mask be scary. And somehow he was able to let that exist and do things almost around the mask. And to be a vulnerable, honest, speaking, serial killing, sadist, in a very complex way. I think he's created one of the great movie villains that I've ever seen. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver la entrevista completa, la pueden encontrar en mi perfil de Facebook. Y les dejo el link aquí abajo en la descripción del video. Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima.